A finales de enero, la artista Charlie XCX compartía en Twitter una captura de pantalla con algunas ideas de marketing que había recibido hacía unas semanas. Eran para promocionarse de manera poco convencional. Empezaban con Charlie se hace piercings en los pezones en Clarence y seguía con propuestas de Charlie interrumpiendo bodas, bat mitzvah y aniversarios de Sweet Sixteen para cantar sus canciones. También mencionaban el win on a moment, robando en alguna marca con la que planeara colaborar en el futuro y hasta teniendo un mental breakdown y haciendo pucheros en el metro. Si compartía la captura con esta información, entendemos que en ningún momento pretendía hacer ninguna de esas acciones publicitarias y que le parecían ideas que rozaban un absurdo por el que ella no quería pasar. Aunque muchísima gente en los comentarios opinara que eran ideas geniales. Esta vinculación entre persona y marca no es nueva, pero hoy vamos a analizar cómo este fenómeno refleja una tendencia en la que artistas, intérpretes e influencers están cada vez más obligados a convertir sus cuerpos en escaparates para marcas y sobre todo para su propio contenido, dedicando más tiempo a la promoción que a su propio trabajo creativo. También veremos el cambio que han tomado ese tipo de colaboraciones pagadas y autopromociones a raíz de la eclosión de las redes sociales pospandemia. Antes de empezar, yo soy Alba Lafarga y este es un canal de videoensayo sobre pensamiento y cultura popular. Y también me encontraréis en otras redes sociales. El caso de Charlie ejemplifica cómo no solo se saca rendimiento económico y se da visibilidad al artista con cualquier acción publicitaria, sino la importancia que tiene esta parte del trabajo y cómo una promoción random de golpe se convierte en una producción más grande que el videoclip de tu último single. Por otro lado, creo que es interesante comentar que todas estas acciones las hace Charlie en su faceta pública o las haría Charlie en su faceta pública, en tanto que artista. Es el mismo caso de intérpretes que se asocian con perfumes, marcas de ropa o hasta una máquina de café, solo que es en el componente de happening o evento que sí que tenían las publicidades que le proponían a Charlie. Dentro del K-pop, la promoción de determinadas marcas también es una forma de ser aceptados por el mercado occidental o de llegar a liderarlo al final, como puede ser el caso de los diferentes miembros de BTS. La campaña más reciente es la de Jungkook con Calvin Klein, cuyo último spot ha salido mientras el cantante está haciendo la mili obligatoria en Corea. Tanto Charlie como Jungkook o incluso Emma Watson hacen promociones a través de su faceta pública de cantantes como los de antes que cantaba Rosalía. Y aunque incluso tengan que promocionar sus marcas en entrevistas, como vemos por aquí, debemos distinguirlos del formato publicitario que usan las personas que son influencers, que precisamente llegan a hacerse un sitio en nuestros feeds a través de exponer partes de su faceta privada o de una faceta que nos parece privada. Y también depende de que tenga credibilidad lo que hagan, que nos parece que genuinamente usan y recomiendan determinado producto. Y al final lo hacen tanto influencers como cualquier persona de a pie con mínimas aspiraciones a construir una comunidad o hacer crecer su negocio con visibilidad online. Como dicen Olen y Moen y Wolfgang M. Schmitt en el libro Influencers, estamos en un punto en que todo es entretenimiento, todo es publicidad y todo se puede convertir en mercancía. Algo que ya comentamos y analizamos en el vídeo sobre Rosalía que tenéis por aquí. Y también, como comentamos ya en otros vídeos, concretamente el de la autoexplotación, vivimos un momento de continua optimización del yo. Los ratos de ocio devienen tiempos fructíferos para la automejora, tanto física como mental o socialmente. Y la casa ya no es nuestro santuario privado de descanso, por más que veamos TikToks que así lo comunican con las velitas, las small lights... Y sí, yo también estoy pensando en comprar una lámpara de pie que arreglará la iluminación de mi comedor o que a lo mejor sonará un boquete mis ahorros. Sino que la casa se ha convertido en el espacio desde donde teletrabajamos y donde entra todo el mundo exterior a través de las pantallas. Y ojo, no lo digo en plan alarmista, solo en plan descriptivo. Hay mil cosas derivadas de todo esto en las que no nos vamos a detener hoy. Ya hablamos sobre cómo no solo la gente, con determinado número de seguidores o con carreras públicas exitosas, terminan cayendo en la tiranía de crear tu propia marca. Como decía Rebecca Jennings en un artículo en Vox, todo el mundo termina cayendo en estas dinámicas a través de Internet y esto va desde actualizar en LinkedIn con cada pequeño cambio laboral, pedir a tus clientes que te pongan 5 estrellas en Google Reviews y hasta diseñar tu auténtico yo que genere engagement en Instagram. Y todo este trabajo de auto-optimización y mejora para, sobre todo en caso de gente que se ha aventurado a iniciar su proyecto personal, trae consigo todo un proceso de autopromoción y de construcción de una plataforma, de una comunidad. Claramente, si tu objetivo es abrir un café o una librería, tener que hacer un buen trabajo en redes es un currazo extra con el que no contabas y que resulta ser clave para dar a conocer tu negocio. Lo mismo con trabajos como la ilustración, el diseño, el periodismo, la divulgación, etc. Pero el caso que nos interesa más hoy es como hoy en día es necesaria una cantidad de tiempo ingente en promocionarte en redes para poder vivir de lo que quieres, literalmente, sea el trabajo que sea, quizá menos los ingenieros, vaya. También el caso de los deportes, donde los jugadores de los equipos de primera división, incluso de segunda y tercera, tienen que jugar al fútbol, al baloncesto o al voleibol con la marca que paga a su club, anunciándose en la camiseta. Creo que la pija y la kinky ejemplifican bien este tipo de dedicación y recuerdan muchísimo a los ideales y a cultura de fondo que se defendía en Sexo en Nueva York. Cuando iniciaron su podcast sabían que la inversión de tiempo en sacar clips de TikTok era la clave para darse a conocer y que las marcas se interesaran en ellos para poder hacer más dinero con el podcast que con sus antiguos trabajos. Pequeño inciso, ¿la razón de su éxito? Mucha dedicación en tiempo, carisma y creo que ya lo sospecháis. Suerte. Nadie te garantiza que lo que hagas será visto y mostrado por estos nuestros algoritmos ocultos de las plataformas privadas. Seguimos. En su segunda etapa de podcasters, la publicidad pagada ha entrado de lleno en sus contenidos de redes, ya que al ser vistos por tanta gente son el espacio idóneo para el anuncio de marcas, como la primera película de Sexo en Nueva York que consiguió emplazar más de 70 marcas a lo largo de los 140 minutos de duración. El tipo de emplazamiento de anuncios que hacen la pija y la kinky parece que quiere seguir el tono de ironía parodia del al mordido lanzuelo de los vengamonjas en Prime Video y cuelan a sus anunciantes en todos los vídeos, incluso en los que no marcan como publicidad pagada como un house tour. En este caso, a diferencia del vídeo de vengamonjas, la ironía que usan la pija y la kinky se vuelve contra el espectador porque Carlos Peguer no tiene ninguna intención de criticar o desmontar el sistema publicitario que mantiene su estilo de vida y gracias al cual nos comunica que puede vivir mejor, sino que se suma a jugar con formas diferentes, incluso a veces absurdas, de denunciar marcas. Y al final, dentro de la promoción de su propio contenido, tienen que incluir la promoción de la marca que haya detrás. Pero no hay desajuste entre las marcas y sus intereses personales, ya que como en Sexo en Nueva York, donde algunas escenas giraban única y exclusivamente en torno al deseo de comprar, la compra de ropa también es un pilar básico en los contenidos que comparten en sus TikToks. Su desapego hacia la vida en común y la imposibilidad de pensar otras formas de vivir juntas o cualquier crítica al sistema es la gasolina que precisamente buscan las empresas para mantener su presencia y construir su marca. Y no solo eso, sino que a veces parece que la pija y la kinky juegan la carta de alternativas, que se han pasado el juego y que de tantas vueltas que ha dado todo caen en posturas más conservadoras y reivindican marcas fast fashion como Zara, romantizan el ir a trabajar a un Starbucks e invitan al presidente del gobierno en plena campaña electoral como si se pudiera desvincular el meme de internet con el impacto que esta acción tendrá en las próximas elecciones. No fue una acción LOL, meme de mira qué gracia el presidente va en la pija a la kinky. No puedes venderte como aquí distante ya político cuando tus acciones vienen a reafirmar un sistema determinado. Solo eso, nada es neutral. De hecho, creo que son la muestra perfecta del individualismo que se cultiva en los campos de capitalismo de plataformas y donde la emancipación personal se equipara al consumo. Lo cual significa que para acceder a ella hay que estar en condiciones de permitírselo. Son perfectamente conscientes de lo que están haciendo y verbalizan que solo soy una chica que quiere tener dinero y vivir en paz. Juro que jamás imaginé que el I'm just a girl de Julia Roberts en Notting Hill terminaría siendo el emblema del individualismo moderno con tu forrancio. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pequeña historia de la publicidad. La industria publicitaria nació y creció bastante a la par con el sistema capitalista. Los dueños del capital no solo producían mercancías, sino que tenían que venderlas. Eso es, traducir en dinero su valor. Y esto es precisamente lo que hace la publicidad. Intenta dar respuesta al problema de conversión de las mercancías en dinero. Estas mercancías no tienen valor útil para el dueño, si no se las quedaría. Así que solo tienen valor de cambio, de cambiarlas por dinero. Desde entonces, que la publicidad ha tenido la función de asegurar la reproducción permanente del capital, estimulando el apetito de los consumidores por las nuevas mercancías, incluso cuando las antiguas aún cumplen plenamente sus funciones, desde un punto de vista de valor de uso. Lo que ha cambiado son las formas en que nos llega la publicidad. Hemos pasado de una publicidad generalista que se anunciaba a través de medios generalistas como las revistas, los periódicos y la televisión, a una publicidad por emplazamiento de productos en películas, series y programas de televisión. Con la llegada de Internet y los modelos de redes sociales que viven de vender datos de sus usuarios a anunciantes, hemos entrado en una nueva fase en la que se puede fragmentar la publicidad y dirigirla mejor a los gustos de los usuarios, como nunca antes se había visto. Y por tanto, de forma mucho más efectiva. Dentro de esta estructura, los influencers son la culminación de dicha publicidad, ya que recomiendan de tú a tú, como si fueran tu amigo, en quien puedes confiar y ves cómo uso a dichos productos en su día a día. No solo te vende el producto, sino su modelo de vida, su experiencia. Viniendo de un momento económico de absoluta saturación de los mercados y después de la crisis financiera del 2008, la segmentación de la publicidad y los influencers han abierto una puerta para seguir manteniendo la rueda del consumismo por un tiempo más. Pero claramente, este modelo no es una alternativa ni una salida al problema de la sobreproducción y la saturación de los mercados. Solo un remiendo que permite seguir con el sueño del crecimiento infinito en un mundo con los recursos materiales muy, muy limitados. Por otro lado, es interesante comentar el desajuste que hay entre las plataformas y los influencers. Y es que ahora mismo las plataformas como Facebook y Google están en una situación de estancamiento de modelo de negocio. Siguen basando sus ganancias en la recopilación de datos de los usuarios para venderlos a los anunciantes, para que hagan la difusión de la publicidad personalizada. Mientras que los influencers usan dichas plataformas para hacer colaboraciones pagadas con los mismos anunciantes que seguramente querrían pagar a Facebook. Es decir, para estar en Instagram o a Google para que aparezca su publicidad en un pop-up de stories o en nuestro feed. Hay una competencia entre el product placement que hacen los influencers y el espacio que Facebook reserva para sus anunciantes. El product placement que hacen las influencers y por el que cobran a través de unboxings y morning routines nos entra como si fuera agua. Ya no nos molesta como los anuncios de la televisión de antes que nos chafaban la película, sino que ahora es lo que muchas veces terminamos consumiendo y con gusto. Como dicen en el libro de influencers, es como si un millón de jóvenes espectadores eligiesen los canales de la teletienda como sus favoritos. Aunque al final, por más rédito económico que los influencers puedan sacar de sus colaboraciones pagadas, dependen de una plataforma privada que es donde ellos puedan alojar sus vídeos y su contenido, que es la que los permite ser vistos. Ellos en el libro lo llaman precariedad, pero yo creo que es más una situación que tiene un punto de amenaza por el cierre de plataforma, porque te baneen o porque los algoritmos dejen de mostrar tu contenido y así pierdas tu capacidad de negociar campañas. No creo que esté en una situación precaria la mayoría de creadores de contenido o influencers ya establecidos, la verdad. El tiempo en pantalla, estar en todas partes y no poderte centrar en lo que realmente venías a hacer. A pesar de todo lo que hemos comentado, parece que sí que hubo un momento en el cual la posibilidad de hacer realidad el sueño americano era factible en redes sociales. No hacía falta ser hijo de para subir tus vídeos mal editados al primer YouTube y empezar a construir una comunidad o pegar un pelotazo de viralidad inusual en TikTok para dar a conocer tu arte. Hace unos meses, la artista Ricky Montgomery, cuyas canciones precisamente se hicieron virales en 2020 a través de TikTok y gracias a las cuales consiguió un contrato discográfico, comenta que hoy en día, incluso con una discográfica detrás, hay que invertir muchísimo tiempo en la autopromoción de contenidos. Literalmente dice, pasan tres años y casi no has podido trabajar en tu arte y te vuelves peor, pero a la vez te estás convirtiendo en un gran vendedor para tu producto que es cada vez más malo. Él habla desde su experiencia particular, pero creo que hay algo certero para muchos casos, tanto de artistas como de escritores, que necesitan promocionar tanto sus obras que al final terminan yendo a eventos, programas y podcast a hablar de lo mismo y sin tiempo para centrarse en trabajar de lo que realmente querían investigar. Son pocos los autores que pueden permitirse no estar en redes o relegar su gestión a manos externas. Pienso en Irana Sula o Santiago Lorenzo, autores que han conseguido que sus obras lleguen a todo el mundo sin estar en redes o aceptar propuestas de colaboración. En este caso, creo que hablo más por Sula, que no da tantas entrevistas y no acepta como muchas propuestas culturales para participar en eventos de la ciudad de Barcelona. Y todo lo que no va enfocado a trabajar en aquello que les interesa es tiempo que perderían para dedicarlo a escribir. Así que llegar a esta situación creo que es muy difícil. Y es que por defecto el sistema se está edificando sobre discográficas y editoriales que ponen la responsabilidad del marketing en las propias artistas. Y si no te manejas demasiado bien en internet, buena suerte intentándolo. A nivel estatal, creo que los casos más evidentes de autopromociones que nacen del propio artista son los que encontramos en el sinfín de participantes del concurso musical Operación Triunfo. Con los casos de Ana Guerra o Nerea como los que más han evidenciado las dificultades de dar a conocer sus obras si no es porque ellas ponen sus propios medios. Aunque Ana Guerra goza de especial prestigio por sus campañas que, de tan, digamos, diferentes, devienen memes que la gente comenta en todo internet. Que esta es otra, ¿no? No consigue que tu arte realmente llegue a la gente, que tu música llegue a la gente, sino que tú como personaje trasciendas más allá de tu arte, que es lo que realmente venías a promocionar. Y si TikTok es la meca de la viralidad y la difusión de contenidos, ya caemos en la rueda de tener que publicar de forma consistente para tener la oportunidad y la suerte de que el algoritmo nos elija y catapulte nuestro contenteme. Y hay que hacerlo, aunque la actitud más guay sea la de no hacerlo, porque si no generas contenido nadie sabrá quién eres. Parece que lo guay es cuando tú ya no tienes que generar contenido y lo hacen otros por ti, a partir de lo que ya has sacado, como ocurre a gran escala con BTS. No me malentendáis. Ellos hacían un montón de contenido de promoción, pero en proporción con las ediciones, clips y remixes de sus seguidoras, eran un porcentaje muy mínimo. Rebecca Jennings, en su artículo Recupera una entrevista de Naomi Klein que captura a la perfección el cambio de paradigma de la gente que se convertía en marca en los 90 en 2000 versus en 2020. Dice, el neoliberalismo ha creado tanta precariedad que ahora se considera que la mercantilización del yo es el único camino hacia cualquier tipo de seguridad económica. Además, las redes sociales nos han brindado las herramientas para promocionarnos sin parar. A ver, para no demonizar todo el contenido de TikTok, esto aplica a aquellos contenidos que crea la gente que entra en redes para intentar vivir de lo que le gusta. Algo absolutamente lícito simplemente destacar la creciente cantidad de contenido que hay así en las plataformas desde los últimos 4 años y donde la mayoría de gente seguramente no le saldrá bien, no tendrán éxito, no podrán dedicarse a esto, pero que muchas veces comentan que terminan cayendo igualmente en la rueda del hámster de generar contenido, de tener fomos, bajonas, ansiedades, etc. Pero hay muchísimo más contenido en esta red social que no está hecho con este objetivo y este queda fuera de este análisis. Parece que con la generación Z hemos expandido la idea de concebirte como material para las plataformas. Parece ser que las personas nacidas a partir de los 2000 o bien no exponen nada de su vida en redes, solo en círculos verdes o en espacios de amigos más privados, o bien han crecido con un director de fotografía dentro y de forma intuitiva pueden autoproducirse un corto con su móvil. El cómo nos vemos en la pantalla claramente ha afectado a cómo nos percibimos en ella y fuera de ella y tenemos que tener en cuenta que hay generaciones que ya están creciendo así. ¿Hay salida? Bueno, si estamos aquí en este canal no es para tirar internet a la basura sino para hacer crítica cultural sobre diferentes aspectos de nuestro mundo, desgranar cómo se originan y pensar un espacio aparte. Yo misma estoy haciendo creación de marca, autopromoción en redes e incluso sacando dinero con mi actividad con algunas colaboraciones tanto en YouTube como fuera de Internet, pero quiero pensar que realmente estos vídeos solo son una puerta de entrada para ver cómo estamos, dónde estamos y cómo podemos construir redes de solidaridad. Al final de su artículo, Jennings propone que en vez de destinar tanto dinero, tanto tiempo a la autopromoción, a lo mejor deberíamos encontrar formas de crear alianzas transversales entre artistas y personas de otras disciplinas para no depender de la tiranía algorítmica de las redes sociales y plataformas que están en malos privadas y cuyo objetivo último es ganar más dinero a costa de nuestro tiempo e intereses. Para que la gente pueda hacer lo que le guste sin tener que vender su alma al diablo con la autopromoción, estaría bien abogar por un sistema económico no competitivo, estructuras políticas con un mejor reparto de bienes entre su ciudadanía y sí, básicamente terminaría con la sobreproducción y saturación de un mercado que solo acelera el fin de los combustibles fósiles mientras aún no tenemos alternativas para alimentar toda la red energética mundial. Vaya bajona de final, oye, prometo no terminar un vídeo con una moral tan baja nunca más, pero ahora mismo ya no sé cómo remontarlo. Espero que os haya gustado este vídeo. Estoy haciendo más contenido sobre los diferentes usos de internet, la gente rica y sobre la abolición de la familia. Así que espero que pronto podáis ver nuevos vídeos por aquí. Muchas gracias. Bye.